Le arrojó un zapato, no contento con esto, la persiguió metros más allá para cogerla del cuello e intentar asfixiarla. Cámaras de seguridad en Tumbes registraron el cobarde ataque de un adolescente que con solo 17 años agredió a su pareja, identificada como Daniela Olaya Vela, de 18 años, a la salida de un bar conocido como Mi Margot en Piura. Tras este primer ataque, la mujer intenta escapar, sin embargo, el joven la persigue y logra alcanzarla para seguir golpeándola. La condenable agresión sucedió ante la atenta mirada de transeúntes y conductores de mototaxi, quienes solo se limitaron a observar la lamentable escena. Tras varios minutos, la central de monitoreo dio alerta personal del serenazgo, quienes en compañía de efectivos policiales se apersonaron al lugar para detener al sujeto, quien se mostró agresivo con la autoridad y luego de un intenso forcejeo, pudo ser reducido. El adolescente atacante fue puesto a disposición de la comisaría del barrio, en Tablazo, donde también llegó la víctima, quedando en manos del Ministerio Público, quien será el encargado de las investigaciones.